Largaron, juega Douglas de salida, la pelota de trabajo que mete Gioda. El balón para que salte Toledo, upa, no pudo pegarle. Todos juegan por algo, central por el campeonato y Douglas por seguir sumando el centro que vino, cabeció, Valentina y cabece su gol. Gol, Toledo, gol. También goleador, eh, y cuando se lo necesita como en este partido, puede aparecer, doble cabezazo en el área, en este caso termina en gol, una de las frases tantas veces dichas en el fútbol. El centro va abierto pero cerca del primer palo y tras el primer impacto, que aquí vamos a ver otra vez por parte de Pepino, llega liberado o ganándole en realidad en el pique corto a los dos hombres que lo seguían bien de cerca, Toledo para anotar el primer gol, central arriba, más líder que nunca. Decía Ruso, gana Quintana, escapa Méndez, viene el bombazo. Digo usted, Danielito, va delgado, bomba y afuera. Pujante atrás del fogonero, se manda Massa, ¡Massa! Buscando la cabeza de Quintana, centro de Alba, sube Quintana, arriba Gioda, la bajan al medio y salvó el centro. Viene Massa, dale bomba, Massa, ¡Gol! Esta es la acción, tiempo y espacio, los que pudo usufructuar a la perfección. Massa generándoselo es el mismo, porque recibe de espalda y después de un doble enganche encuentra su mejor perfil y una vez que ya está bien direccionado como él pretendía, Saca este remate, casi de media vuelta, clavando la pelota lejos del alcance de Caranta. Excelente el disparo, se le levanta a penitas la pelota, lo que en este caso, en lugar de complicarlo, lo ayuda al goleador para estampar la igualdad. Tirpe, pelota al medio para Toledo, escapó Toledo, ¡Mirobo! La baja Neri Domínguez, que bien le pega la pelota, Massa. Toda para Lago, centro de Lago, desviada la pelota. ...arriba y abajo. Claro. Bueno, todavía no se viene la variante en Douglas, se hizo el cambio en central, como dijo Daniel Casio, le ingresó el Pachi Carrizo por Lagos. El centro que vino, cerrado, arriba Álvarez. Fiende con nueve central, con ocho, afuera del área está Encina. El centro que vino, saltó Quintana, la rebotó la pelota a Chucarro. Se la jugó Caranta. La va a aguantar Méndez para que espere la llegada de Encina. Muy bien, Méndez, muy inteligente allí para sostenerlo. Muy bien, Jesús. El centro de Delgado, ¡al arco! Y al córner, ese remate, porque fue desviado por Álvarez. Casi la clava Delgado, mirá que Zapayazo metió Delgado. ¡Ja, ja, ja! Mirá vos, entrar en el final. ¿Qué tal? Méndez aguantando la pelota, pisando el aire Delgado. Claro, lo lógico era el centro, pero no había nadie a quien buscar allí. Entonces el 3 se animó y el alquero respondió muy bien. La pregunta es, faltan 5 segundos. Tiro, no tiro nada. Se terminó el partido en pergamino. Perfecto. El empate le calzó perfecto a Central y a Douglas también 1 a 1.